Actualmente muchos de los fabricantes de móviles del mercado cogen Android y le añaden una capa de personalización por encima para ofrecernos más opciones, aplicaciones propias y un aspecto visual un poco distinto a lo que es el Android de base. Dentro de esas opciones nos topamos con que muchas marcas en el apartado de la batería meten un ajuste en el que podemos establecer el modo de rendimiento que mejor nos convenga, aunque por defecto suele aparecer seleccionado el denominado equilibrado, así que se supone que si escogemos el modo de más alto rendimiento obtendremos más potencia a cambio de que el dispositivo se caliente un poco más y gaste más energía, más batería. Por lo tanto vamos a probar si esto es cierto o no, para ello la mejor forma es lanzar una serie de test sintéticos con los distintos modos que ofrezcan los dispositivos, así veremos si hay alguna diferencia significativa. He empezado con un móvil de la marca Realme, el 12 Plus concretamente, este en los ajustes cuenta con tres modos de rendimiento, el desactivado, el inteligente y el alto. Fijaos que ocurre con cada uno de ellos con el test Geekbench 6, el cual está orientado a medir la potencia del procesador, de la CPU. Nos topamos con un cambio significativo en los resultados, en especial en el modo alto rendimiento y en el apartado de multinúcleo, es decir, cuando se usan todos los núcleos del procesador de forma simultánea, así que según este test sintético hacer el cambio en los ajustes en un móvil Realme sí que supone una mejora. Ahora voy a hacer la misma prueba con un móvil del ecosistema Xiaomi, concretamente con el Poco XS Pro. Aquí digamos que solo tenemos dos opciones en la batería, el modo equilibrado y el de alto rendimiento. Nuevamente se ve una diferencia importante entre el modo equilibrado y el de alto rendimiento. Pasa lo mismo que en el Realme, aparece una mejora significativa en el apartado multinúcleo. Sin embargo, en otros test la cosa es algo distinta. En este que se denomina 3DMark, que lo que hace es ver cuál es la capacidad para renderizar escenas de videojuegos, hay diferencia, pero ya no es tan grande como en el Geekbench 6. Aquí, que podemos ver los fotogramas por segundo generados de media, conseguimos pasar en el Poco XS Pro de 17 aproximadamente hasta algo más de 18 fotogramas por segundo cuando activamos el modo alto rendimiento. Con el famoso Antutu nos pasa algo similar. En este test que mira en global todo el comportamiento del dispositivo apenas hay diferencias, así que en él cambiar o no entre los modos no supone una gran mejora. Además, en los distintos apartados que evalúa no encuentro ninguno que destaque o que incremente de forma notable. Así que parece que estos cambios ayudan a mejorar la potencia puntual para tareas que dependan bastante del procesador. Por eso, en el mundo real, en el día a día, podemos notar diferencias cuando estamos, por ejemplo, comprimiendo un fichero. He hecho una prueba donde he cogido un archivo de casi un giga y lo he comprimido con o sin modo alto rendimiento en el Realme y cuando no lo tenemos activo tardamos unos 2 minutos y 45 segundos. Mientras que si nos ponemos en el modo alto conseguimos bajar de los 2 minutos y 25 segundos. No es algo loco, pero ahí está la diferencia. Así que sí, en tareas específicas podemos mejorar la potencia de nuestro móvil con un pequeño ajuste. Eso sí, no todas las marcas nos presentan esta opción como lo hace Realme o Xiaomi. Por ejemplo, Samsung en el S24 Ultra solo tiene estas dos opciones y realmente donde está la posibilidad de modificar algo más el rendimiento es en su lanzador de juegos. Ahí sí que tenemos un modo rendimiento explícito diseñado para exprimir al máximo a los videojuegos en el teléfono. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya resultado útil. Si es así, dejadme un comentario y dadle al botón de la suscripción para que me entren ganas de seguir dándole caña a este canal. Nos vemos en el siguiente.